Acá está, listo, voy a compartir la pantalla en estos momentos Sigue esperando que todos estén bien y que por favor, ese día del examen Llenarme de alegría al ver los resultados No es difícil, ¿por qué razón? Porque todo lo hemos hecho No es nada fuera de eso, no le estoy agregando nada de lo que hemos hecho Listo, muy bien muchachos Vamos a comenzar con nuestra clase de números reales 3 Aquí está, números reales 3, dirigido para el tercer año de secundaria Para el desarrollo de nuestra clase vamos a hacer lo siguiente Yo voy a hacer una cantidad de ejercicios y al final hay una hojita, una ficha El cual ustedes me pueden presentar para que ganen puntos adicionales para su examen Listo, muy bien, vamos a comenzar entonces Número 1 ¿Cuál de las siguientes fracciones A ver ¿Cuál de las siguientes fracciones es mayor? Me dan 3 quintos 2 séptimos 5 octavos 4 onciavos Y finalmente 6 onciavos Para eso nosotros tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que hacer lo siguiente Primero, descartar las que son homogéneas Que son 2 séptimos y 4 séptimos Como me están pidiendo la mayor 2 séptimos queda descartada Porque entre 2 séptimos y 4 séptimos que son homogéneas 4 séptimos claramente es mayor que 2 séptimos Por esa razón que 2 séptimos queda descartada Y esa es la única que voy a descartar Lo demás lo voy a operar ¿Cómo voy a operar? Voy a convertirlo a decimales Lo voy a convertir a decimales A ver, tenemos acá 3 quintos Lo voy a convertir a número decimal Muy bien Miren lo que se va a hacer Acá tenemos 3 quintos Al convertir a número decimal Al dividir 3 entre 5 Me va a dar 0,6 Con 2 ceritos ¿Sí? ¿Y por qué razón? Porque sale solamente 0,6 Pero yo lo que voy a hacer Es tener por lo menos 3 cifras decimales Para poder hacer la comparación Justamente la comparación va hacia ello ¿No? Va hacia ello Voy a dividir 3 entre 5 Y al dividir 3 entre 5 me sale 0,6 Pero como yo quiero 3 cifras decimales Por lo menos Entonces le voy a agregar ceros Para tener mis 3 cifras decimales 0,600 Ahora tenemos 5 octavos Al dividir 5 octavos Al dividirlo Voy a obtener como resultado decimal 0,625 Lo pueden dividir ustedes en forma manual Y se van a dar cuenta que el resultado es 0,625 Luego tenemos la siguiente fracción 6 onceavos 6 entre 11 ¿Cuánto me sale? Al dividir 6 entre 11 Obtenemos un aproximado de 0,545 ¿Alguna pregunta? ¿El cual es 5 octavos? ¿Cómo? 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 ¿El cual es 5 octavos? Ya, claro Pero justamente Yo le estoy explicando la técnica En este problema ¿No? Claro, yo sé que sale 5 octavos Porque ya lo había resaltado Está bien Si yo sé que sale 5 octavos Hay algunos que lo han dividido Y está bien Está bien Que lo vayan haciendo Y lo estén verificando Me parece perfecto ¿Sí? Pero yo quiero que ustedes sepan la técnica Si te dan varias fracciones Y te dicen cuál es la mayor Lo que tienes que hacer es dividirlo ¿Sí? A no ser que todas sean homogéneas Si todas son homogéneas Es fácil Se ve el número mayor del numerador Y se acabó Pero como tenemos diferentes denominadores 5, 8 y 11 Lo que tenemos que hacer es dividir 0,600 0,625 Para 5 octavos Para 6 onceavos 0,545 Y en las homogéneas Bueno, pues obviamente Que esta de acá queda totalmente descartada ¿No? Porque dijimos que no Por ser homogéneas Y me pide la mayor 2 séptimos no cuenta Y 4 séptimos Me sale 0,571 Por lo tanto De todos los decimales Que estoy observando 0,600 0,625 0,545 Y 0,571 El mayor decimal Es 0,625 Por lo tanto La fracción que es mayor ¿Cuál es? 5 octavos ¿Sí? Como por ahí escuché ¿No? La letra C ¿Sería cuál? 5 octavos ¿Listo? Muy bien ¿Hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta Sobre la solución? No, profesor Claro Algunos dirán Profesor Pero eso yo lo puedo hacer Con la calculadora Ya Quizás lo pueda hacer Pero lo importante Es justamente Que determines Cuál es la mayor fracción Ahí está Ahí está ¿Sí? Lo puedes dividir manualmente Para que tú veas Que realmente sabes Cómo hacer la división De decimales Y Te vas a dar cuenta Que la mayor fracción Sería Gracias Sería 5 octavos Que es 0,625 ¿Alguna pregunta Hasta ahí Antes de continuar? Ninguna 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 Ya Muy bien Entonces Continuamos Con nuestros ejercicios Vamos al siguiente Ajá Claro Justamente Mi respuesta final Es 5 octavos Que es la fracción Que me están pidiendo Ya Muy bien ¿Qué es lo que haría En este problema Antes de Antes de poder resolver ¿Qué es lo que harían Ustedes En este tipo de problema? 5 octavos Más 7 octavos 6 octavos Y menos 4 octavos A ver Dime A ver Aluna Dígame Operarlo de arriba ¿Por qué razón? Porque abajo Es homogéneos Ya Muy bien ¿Tu apellido? Arena Pro Ya Muy bien Estamos colocando acá Sus Participaciones Correcto Solamente Voy a operarlo De arriba ¿Por qué razón? Porque son fracciones Homogéneas Entonces Cada vez que te dan Fracciones homogéneas Tú tienes que alegrarte ¿Por qué? Porque las homogéneas Son lo más fácil De trabajar En suma y resta ¿Sí? No es multiplicación Pero en suma y resta Sí Muy bien Entonces 5 octavos Más 7 octavos Más 13 octavos Menos 4 octavos ¿Qué hago? Solamente Lo único que voy a hacer Es colocar Un solo denominador Como son fracciones Homogéneas Lo que hago es Colocar Un mismo El mismo denominador Como se repite Por todos lados 8 8 8 8 ¿Sí? Como se repite Por todos lados 8 8 8 8 8 Escribo Un único 8 Como denominador Y arriba Coloco los numeradores 5 7 13 Y 4 Ojo Acá se está sumando Aquí nomás se resta Entonces yo voy a respetar Las operaciones Que aparecen Suma Suma Y resta Muy bien Finalmente Al operar Voy a obtener ¿Cuánto? 5 7 13 Menos 4 A ver 5 más 7 ¿Cuánto es? 12 Más 13 25 25 Menos 4 21 21 ¿Cuánto me da? 21 octavos Ahora Una pregunta Que va mucho más allá ¿Cuál sería La representación De esa fracción Como número mixto? ¿Quién me dice? Dime Dos enteros ¿Qué más? Ya A ver ¿Quién dijo eso? Mendoza Muy bien Mendoza Correcto Dos enteros 5 octavos ¿No? ¿Qué se hace? Solamente se divide ¿No? Solamente se divide El cociente Vendría a ser El número entero Y el residuo Vendría a ser el numerador Y el 8 Sigue siendo denominador ¿Sí? Sería dos enteros 5 octavos ¿No? Si te pidieran En ese caso ¿No? Como digo Es una pregunta Ya fuera de eso Entonces Como se dieron cuenta Esa pregunta Está sencilla Pero Acuérdense de eso No todo es Operar mecánicamente Si no tengo que ver Ah ya Son homogéneos ¿Cuál es la técnica? Coloca mismo denominador Y sumo O rezo los numeradores Ya está Con eso solucionado ¿Alguna pregunta Sobre la solución? No, porque No, porque Muy bien Excelente Pasamos al siguiente Ya casi viene justamente La otra La otra Tipo de fracción El otro tipo de fracciones ¿No? Tenemos acá Tres fracciones Pero ya no son homogéneas Son heterogéneas Entonces Hay ¿Cuánto? Uno Hay dos formas De hacer ese tipo de fracciones Hasta tres creo Uno es Hacerle doble carita feliz Ya Esa es la primera Que quizás En algunos casos Funciona perfectamente La carita feliz Pero en este caso No te conviene El otro es Sacar mínimo Con un múltiplo Y luego Dividir con el denominador Multiplicar con el numerador Y obtener mi resultado Y el otro sería Homogenización Que creo que sería el método A usar ¿Por qué razón? Yo cada vez que veo fracciones Yo primero tengo que analizar Tengo que analizar Estas fracciones Tengo tres Tengo quince Y tengo cinco Entonces Yo veo El tres Está contenido en quince ¿Por qué? Porque tres por cinco Me da quince Claro Y acá Tengo cinco Cinco por tres Me da quince O sea que quince Contiene al tres Y contiene al cinco ¿Por qué? Repito Porque tres por cinco Es quince Y cinco por tres Es quince Entonces Esos números Están contenidos en quince ¿Yo qué voy a hacer? Voy a homogenizar ¿Y cómo se homogeniza Ese tipo de fracciones? De esta forma Miremos Muy bien No No son fracciones homogéneas Ahí son fracciones heterogéneas Lo que yo voy a hacer Es homogenizar ¿Qué es homogenizar? A ver Vamos a cambiarle de color Vamos a cambiarle de color Y vamos a cambiarle Ahí unas cositas Son heterogéneas ¿No? No son homogéneas Son heterogéneas Entonces Al ser heterogéneas Se tiene que usar Varias técnicas Lo que voy a usar Es lo siguiente Mire Yo voy a homogenizar ¿Qué significa homogenizar? Voy a hacer de que los denominadores sean iguales Entonces Al tres ¿Por cuánto lo multiplico? Por cinco ¿Por qué? Tres por cinco me da quince Yo voy a hacer que todos ellos se conviertan en quince ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir Porque el quince contiene tanto al tres como al cinco Por esa razón Que todas tienen que igualarse a quince Por lo tanto Al tres lo multiplico por cinco Y ahora Si en el denominador multiplico por cinco En el numerador También multiplico por cinco Cada vez que yo voy a homogenizar fracciones Lo que tengo que hacer es lo siguiente Multiplicar por un número Al denominador Y también Multiplicar por ese mismo número Al denominador A los dos tengo que multiplicar por ese mismo número Ojo No es poner un número cualquiera Sino un número adecuado En ese caso El número adecuado es cinco ¿No? ¿Por qué? Tres por cinco quince Muy bien Logré que sean iguales Doce por cinco Muy bien Pero voy a volver a explicar Ya Vamos a explicar No lo escucho bien Ok, ok Vamos a volver a explicar ¿Sí? Tenemos tres fracciones ¿De acuerdo? Tenemos las tres fracciones Vamos a ponerle Mientras están los colores A ver Esas tres fracciones Son heterogéneas ¿No? Esas tres fracciones Que están observando Son heterogéneas Porque tienen Diferente denominador Lo que voy a hacer es lo siguiente Tengo que darme cuenta yo El tres está contenido en quince Sí ¿Por qué razón? Porque si yo multiplico al tres por cinco Me da quince El cinco está contenido en quince Sí Porque si yo al cinco lo multiplico por tres Obtengo quince Entonces yo ¿Qué voy a hacer? Voy a homogenizar ¿Qué significa homogenizar? Voy a hacer que los denominadores De las tres fracciones Sean iguales Sabiendo de que el tres Y el cinco están contenidos en quince Entonces ¿Qué hago yo? Acá tengo el tres ¿Por qué número multiplicaría Para que me dé quince? Lo multiplicaría Por cinco Y si multiplico por cinco En el denominador En el numerador También lo multiplico Por cinco ¿Para qué? Para que no se altere Mi fracción ¿Sí? Eso se llama Homogenizar ¿No? Voy a hacer que las tres fracciones Sean homogéneas Para poder operarlas Más fácilmente Entonces Multiplique por cinco Al denominador Y multiplique por cinco Al denominador ¿Sí? A los dos los multiplique por cinco Ahora En el otro Muy bien En la otra fracción A ver Miremos En la otra fracción Acá tengo tres quintos ¿Por cuánto multiplico al cinco Para que me dé quince? ¿Por cuánto lo multiplico? Por tres Y si multiplico por tres abajo También multiplico por tres arriba ¿Y para qué dice eso? ¿Para qué dice eso? Para que las tres fracciones Sean homogéneas Entonces mira lo que ha ocurrido Tres por cinco Quince Muy bien Doce por cinco Sesenta Me dan el número En la primera fracción Sesenta sobre quince La segunda fracción Cuatro quinceavos Acá está Tenemos los cuatro quinceavos La tercera fracción Tres por tres nueve Nueve quinceavos Tres por tres nueve Y abajo Tres por cinco quince ¿No? Ya está Ya hemos logrado convertir Mis tres fracciones En homogéneas Y cuando se convierten En homogéneas Es más fácil trabajar Coloco el mismo denominador Y sumo Los numeradores Sesenta Más cuatro Más nueve Sesenta Más cuatro De sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Más nueve De sesenta y tres Por lo tanto Me daría como resultado Setenta y tres quinceavos Y esa sería la respuesta A mi ejercicio Número tres Ahora Haciendo un poco de riesgo ¿Cuál sería el número mixto De la fracción Setenta y tres quinceavos? ¿Qué me dice? Cuatro enteros Trece quinceavos Muy bien Trece quinceavos ¿No? ¿Cuál es tu apellido, hijo? Asensio Asensio Muy bien Correcto Por eso compañero También quería decir Perfecto ¿Está bien? Sí Correcto No te preocupes, hijo ¿Tu apellido cuál es? Once Ya Vamos a ver Ahí te voy a tener en consideración ¿De acuerdo? Setenta y tres quinceavos Es cuatro enteros Trece quinceavos Muy bien Ahora ¿Hay alguna pregunta Sobre la solución Que hemos hecho? ¿Todo otra vez? Sí, profesor Mi internet Está mal Por eso Ya Sí Mira Vamos a repetir Por última vez ¿Sí? Vamos a repetir Por última vez Esperamos de que el internet No falle Por favor Ojalá Yo sé que todos tenemos Ese problema de conectividad Esperemos que no falle Para que No pase Ese tipo de percances Ojalá Muy bien Vamos a ver A ver Repito por última vez Tenemos justamente Las tres fracciones Que están aquí Lo importante Es lograr Que las tres fracciones Sean homogéneas Y para lograr Que las tres fracciones Sean homogéneas Tenemos que homogenizar ¿Y qué significa homogenizar? Convertir Las tres fracciones Que estamos observando En homogéneas Entonces Como tenemos Las tres fracciones Acá Que no son homogéneas Yo voy a Hacer Voy a convertirlas En homogéneas ¿Cómo hago eso? Al 12 tercios Que está aquí Miremos Al 12 tercios Le voy a multiplicar Por un número Para que me dé A 15 ¿Y por qué 15? Porque yo me puedo Dar cuenta Claramente Que el 3 Está contenido En 15 Y el 5 También está contenido En 15 Entonces 15 Es el número Que manda Como 15 Es el número Que manda Yo digo En esa fracción ¿Por qué número Multiplicaría Para que me dé A 15? Al 3 Que está aquí A ver Al 3 Que está acá ¿Por qué número Multiplicaría Para que me dé A 15? Lo multiplicaría Por 5 ¿Sí? ¿Por qué? 3 por 5 Me da 15 Y si multiplico Por 5 Acá Acá también Lo multiplicaría Por 5 Igual para 3 quintos Al 5 ¿Por cuánto Lo multiplico Para que me dé A 15? Por 3 Lo multiplico Por 3 Y al numerador También por 3 Con eso Conseguir Que las 3 fracciones Que están acá Sean homogéneas Entonces 12 por 5 60 Estamos ya operando La primera fracción 12 por 5 60 3 por 5 15 Correcto En la otra fracción 4 quinceavos Lo mantengo Tal como está Y en la última fracción Tendríamos 3 por 3 9 En el denominador 5 por 3 15 Ya tenemos Las 3 fracciones Homogéneas ¿Sí? Ese era mi objetivo Convertir Las 3 fracciones En homogéneas Ya están convertidas Colocamos 15 como denominador Y sumamos Los numeradores 60 60 por 4 Por 9 60 Perdón 60 más 4 Más 9 60 más 4 De 64 Más 9 Me daría 73 Y el resultado final Me daría 73 quinceavos ¿Sí? Muy bien Ya profesor Gracias Listo Muy bien Correcto Vamos a pasar Entonces al siguiente Que también yo lo voy a operar ¿Sí? Listo Vamos al número 4 A ver ¿Qué fracción representa 26 de 39? ¿Qué fracción representa 26 de 39? Aunque no lo crean Esa pregunta no es difícil ¿Ah? ¿Qué fracción representa 26 de 39? Entonces Cada vez que te pongan ese tipo de operación Tú tienes que leer ¿Qué fracción? Ya Voy a colocar acá una fracción Vamos a escribir justamente eso ¿No? Voy a colocar ahí una fracción Colocamos Fracción Vamos a colocarle fracción Muy bien Fracción Muy bien Representa 26 de 39 Entonces Cuando tú Cuando te dicen a ti Un número De otro número Tú lo que tienes que hacer Es lo siguiente En la parte de arriba Tú vas a escribirle El primer número Que observas O sea En el numerador Vas a colocar El primer número Que observas ¿Cuál es el primer número Que observas? El 26 Muy bien Y en el denominador Tú vas a escribir El otro número Que observas ¿Cuál es el otro número? El otro número es 39 Ya está Vamos a cambiarle de color Ya está Entonces ¿Tú qué haces? Yo leo y digo ¿Qué fracción representa? 26 de 39 Ah ya O sea Coloco mi fracción De esa forma Miren Coloco mi fracción Y escribo 26 Entre 39 Nada más Primero escribo El El primer número Que observo En la pregunta Que es el 26 ¿Sí? Eso es lo primero Que voy a escribir Y En el numerador Obviamente ¿No? Y el segundo número Será en el denominador Ya está Entonces tendríamos 26 Sobre 39 Me dicen Ya profesor Ya acabó No acabó Porque Para que pueda acabar Un problema como estos Tiene que ver Si se puede simplificar O no Y vamos a ver Si se puede simplificar O no se puede simplificar A ver Ustedes Ustedes Díganme ¿Se podrá simplificar Esa fracción? O ahí quedaría Muchachos A ver Díganme A ver ¿Cuál sería La simplificación? Ya Listo Pero ¿Cuál sería El resultado? Quiero saber Sería Dos tercios Muy bien Muy bien Su compañera Dos tercios A ver ¿Por qué? Yo lo que voy a hacer Le voy a sacar Treceava ¿No? Ya Le voy a sacar Treceava Le voy a sacar Treceava Muy bien Le voy a sacar Treceava Entonces Le voy a sacar Treceava A ver Vamos a ver Si es cierto De repente Por ahí se han equivocado No se Para que todo Quede claro ¿No? Entonces Vamos a simplificar Le saco acá Si Vamos a ver Voy a simplificarlo ¿Está? Ya está Vamos a simplificar Esas fracciones Y le voy a sacar Treceava ¿No? Muy bien Entonces Sacándole treceava A veintiséis ¿Cuánto me daría? Dos Dos Correcto Muy bien Y en la parte Del denominador A treinta y nueve Le saco treceava Y me da ¿Me da cuánto? Tres Tres Correcto Me daría tres Perfecto Listo Y ahí tenemos Justamente Nuestra simplificación El resultado Me da Dos Tercios ¿Sí? ¿Qué le han sacado? Le ha sacado treceava Le hemos sacado treceava Y obtuvimos Nuestra fracción Muy bien Muy bien ¿Hay alguna pregunta En la solución Antes de continuar? Una pregunta Muy bien Entonces Vamos a pasar Al ejercicio cinco Si no hay ninguna pregunta Pasamos al siguiente Vamos Al siguiente Ejercicio Muy bien Vamos al ejercicio Number five Dice Al simplificar una fracción Se obtiene dos novenos Si se sabe que la suma de los términos de la fracción es Cincuenta y cinco No, profesor Me supongo que es la pregunta que hice anterior, ¿no? Me supongo Muy bien Ya Vamos a ver Otra vez Con todo el power, muchachos, ¿sí? Con todo el power Ya está Vamos Al simplificar una fracción Se obtiene dos novenos Si se sabe Que la suma de los términos de la fracción Es cincuenta y cinco Coma Calcula la diferencia de los mismos Muy bien Cada vez que te dan este problema Tú lo que tienes que hacer es lo siguiente Dice Al simplificar una fracción Se obtiene dos novenos O sea La fracción que me están diciendo No es dos novenos Si no dice Al simplificar Entonces Dime, dime La fracción es diez sobre cuarenta y cinco Ya Diez sobre cuarenta y cinco Pero La pregunta es otra, ¿no? Calcula la diferencia de los términos ¿Cuál sería la diferencia? A ver Ya Muy bien Vamos a comprobar Si sale el resultado que tú dices ¿Sí? Vamos a ver Entonces Como me dicen al simplificar una fracción se obtiene dos novenos La fracción que me están pidiendo No es dos novenos ¿Cuál sería? A ver, veamos Tengo que hallar una fracción equivalente a ella ¿Y cuál es la fracción equivalente que me están pidiendo simplificar? Dos novenos pero Multiplicado por una constante Cada vez que te digan que al simplificar una fracción se obtiene otra Lo que tengo que hacer es Lo que tengo que hacer es multiplicar por una constante O sea, al dos novenos lo multiplico por K al dos Y también por K al nueve ¿Sí? Siempre se va a hacer eso ¿No? Cuando tienes una fracción equivalente ¿No? Que al simplificar se obtiene otra Tú que haces a la fracción equivalente O sea, la original Le vas a colocar Dos K entre nueve K Ya está Dos K entre nueve K ¿Sí? O sea, le vas a multiplicar por una constante A la fracción que hemos obtenido ¿Por qué? Porque si yo lo simplifico Obtengo dos novenos Por esa razón que la fracción equivalente debe ser Dos K entre nueve K Brofe, y si hubiera sido tres cuartos Hubiera sido tres K entre cuatro K Si hubiera sido cinco onceavos Cinco K entre once K ¿Me entiendes? Dependiendo de lo que te pida Muy bien Y ahora vamos a ver justamente Mi dato, ¿no? Si se sabe que la suma de los términos de la fracción es cincuenta y cinco O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo el numerador y el denominador Esa suma me tiene que dar ¿Cuánto? Cincuenta y cinco Me tiene que dar cincuenta y cinco ¿Vale? Entonces vamos a ver Por dato Sumando el numerador y el denominador Dos K más nueve K Eso me tiene que dar ¿Igual a cuánto? A cincuenta y cinco Listo Sumamos Dos K más nueve K ¿Cuánto es? Once K Igual a cincuenta y cinco El once pasa a dividir ¿No? ¿Cuánto me daría K? Vale cinco Muy bien K vale cinco Perfecto K vale cinco Esto lo voy a resaltar para que vean Ya con otro color Listo ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a reemplazar en la fracción original Muy bien Me dicen la diferencia de sus términos Entonces La diferencia de sus términos Vamos a colocarlo mejor con otro color Porque el amarillo Como que se ve Casi nada ¿No? Vamos a ponerle color Color cream Vamos a ponerle cream Listo Entonces Me piden la diferencia de sus términos O sea lo que voy a restar es Nueve K Mira Nueve K Menos dos K Profe ¿Por qué en ese orden? Porque te están pidiendo la diferencia Y cuando te dicen la diferencia Tú tienes que tomar El valor mayor con el menor En este tipo de problemas Nueve K Menos dos K Sería A ver Si yo resto nueve K Menos dos K Me da siete K Pero K vale cinco Siete por cinco ¿Cuánto me da? Treinta y cinco Siete por cinco ¿Cuánto me da? Treinta y cinco Muy bien ¿Hay alguna pregunta en la solución que hemos hecho? Antes de continuar ¿Seguros? Muy bien Me dicen la diferencia de los términos Yo tengo que restar el denominador Con el numerador Y voy a obtener como resultado Siete K ¿Sí? Y siete K Sería siete por cinco Que me da treinta y cinco Muy bien ¿Listo? Muy bien ¿Alguna pregunta? Bueno ya me dijeron que no tienen ninguna pregunta sobre ello A ver Vamos Voy a lanzar algunas preguntas al azar A ver Si ganan nota de participación Ya que se acercan los exámenes Es bueno de que ustedes Tengan algunas cosas ya claras ¿Sí? Pero antes les voy a decir Una Una pequeña anécdota sobre esto A ver Una pequeña ¿Ustedes saben por qué razón? ¿Sí? ¿Saben por qué razón a los de Estados Unidos le dicen gringos? ¿Les han explicado? No Algunos me dicen porque son rubios No Porque también hay morenos ¿Sí? También hay latinos O sea no tiene que ver nada con eso Con Con la condición O sea con la raza ¿No? No tiene que ver absolutamente nada ¿Saben por qué dicen gringos? Porque en la guerra que tuvo Estados Unidos con México ¿No? Entonces los mexicanos obviamente que estaban aliados con algunos ingleses ¿No? Algunos ingleses que lo apoyaron en la guerra Porque Estados Unidos iba a invadir todo México O sea todo México iba a ser Estados Unidos Todo ¿Qué pasó? Que los ingleses lo que hicieron ¿No? Cada vez Cada vez de que los estadounidenses estaban a punto de atacarlos Ellos decían Le decían a los mexicanos Green go Green go ¿Qué significa green? Verde Ustedes saben que el uniforme de guerra de Estados Unidos es de color verde ¿No? Y go significa Vienen ¿No? Entonces ellos decían Green go Green go ¿Qué significa? Vienen Vienen los de verde Vienen los de verde Y por esa razón De que los mexicanos Hasta el día de hoy Bueno En esa época le pusieron gringos ¿No? Pero green go Green go Green go Y hasta el día de hoy Se le dice gringos a los estadounidenses Por esa razón No es porque eran rubios Ni porque eran Porque eran descendentes de Europa No tiene que ver nada Era por eso ¿Sí? Muy bien Voy a hacerle preguntas entonces A ver Les hago la siguiente pregunta Como preparándonos para el examen ¿Sí? Porque en el siguiente bloque Hacemos las últimas dos Y también van a ser algunas actividades A ver Les hago las siguientes preguntas Vamos a ver que tal va A ver Dígame ¿Cuál es? Ya Un número sencillo Le voy a poner un número sencillo ¿Cuál es la fracción del número 1,5? ¿Cuál es la fracción Del número 1,5? La fracción que representa A 1,5 Muy bien Asensios Correcto Muy bien 3,5 Listo Ya está Claro Vamos a preferir que levanten la mano ¿Sí? Para que yo Como yo estoy viendo acá justamente Toda la pantalla Hagamos eso Mejor levanten la mano O si no Usan la opción de levantar la mano Para yo ver Quien Quien responde primero ¿Sí? Uno O levantan la mano así O si no Usan la opción de levantar la mano Que aparece ahí en las Herramientas ¿No? Otra pregunta Dígame Existiría A ver El número 0 El número 0 Es un número racional Verdadero o falso ¿Y por qué? A ver Mendoza Mendoza No es racional No es racional ¿Por qué no es racional? Tiene que ser un número entero ¿Y el 0 es entero? El 0 no es entero No es nada ¿Seguros? Les voy a decir Para que quede un poco claro Miren En primer lugar Los números positivos Que son para contar Como el 1 2 3 4 5 10 40 68 8 Todos esos números Son naturales ¿Sí? Eso lo habíamos dicho ya Tengo mi conjunto de naturales Ahora Si a ese conjunto de naturales Yo le agrego ¿Sí? Le agrego Los números negativos Que son el Menos 3 Menos 7 Menos 4 Menos 15 De todos esos números Obtengo Un conjunto más grande ¿Sí? Ojo Le voy a agregar A los naturales Que son un conjunto pequeñito Le agrego Uno más grande Que se llama El conjunto de los enteros ¿Sí? Entonces El 0 Es un número natural Y si es natural También es entero ¿Sí? Los naturales son algo chiquitito Los enteros lo envuelven O sea son más grandes ¿Por qué? Porque incluye negativos Ahora Los racionales Los racionales ¿Qué vendrían a ser? Vendrían a ser Los números naturales Vendrían a ser Los números enteros Y también vendrían a ser Las fracciones Y los decimales ¿Sí? Tengan en cuenta eso ¿Sí? Tengan en cuenta eso Entonces ¿El 0 Es un número racional? Sí El 0 Por ser un número natural Es un número Racional ¿Chirley? Estás muy emocionada Por la respuesta Me da mucho gusto De verdad Listo Ya me pasó un minuto Nos vemos En la siguiente hora Muchachos ¿Sí? Nos vemos En la siguiente hora ¿Qué? ¿Qué?